Abre de nueva cuenta a sus puertas la red de apoyo al emprendedor de la Coparmex Mérida. Presentan el panorama actual de la vivienda en el estado. Piden ciudadanos la pavimentación de calles en la colonia Nueva Cuculcán. Vecinos reportan afectaciones a causa de un establecimiento en la colonia Fidel Velásquez. Esta y más información en Cipse Noticias.